El 18 de mayo en Chile se conmemora el Día contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. En Magallanes, la ONG Raíces trabaja desde hace dos años, con varios casos de los cuales ya han podido egresar dos, lo que fue catalogado por la directora ejecutiva como un gran avance. No, no me genera preocupación porque yo creo que incluso los casos siguen siendo más. Lo que pasa es que hoy día está más visibilizado y la gente se atreve a denunciar, pero no me cabe duda que los casos son muchos más, fíjate que uno no puede estar contento de que exista más explotación, pero que empecemos a detectarla porque empezamos a darnos cuenta cómo se produce, qué pasa y qué sucede, y que no solamente la ONG Raíces, sino que todo el conjunto de personas y de profesionales que están trabajando en una red de protección puedan ir haciendo camino y vamos haciéndolo juntos. Si bien en el primer año se registraron en Magallanes 38 casos, en el 2019 se aumentaron a 45, que están distribuidos entre Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Nosotros llevamos más de 20 años trabajando en la temática en Santiago, en esta temática específicamente. Hemos hecho investigación, hemos hecho mil cosas, pero nosotros estamos tremendamente orgullosos y orgullosas del trabajo que está realizando el PE, también el PIE, porque también tenemos un PIE acá, pero el PIE en específico en la explotación sexual comercial, fíjate que ya que tengan dos casos reparados después de apenas dos años de estar instalados acá, para nosotros es, o sea, yo me voy más contenta que nunca. La campaña contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes funciona bajo un lema Tu silencio es complicidad. Si conoces de algún caso, denúncialo al número en pantalla.